y esta semana esta semana quien creo yo que se lleva la puntuación máxima quien se lleva la semana es sin lugar a dudas sin lugar a dudas el ex secretario de gobernación adán augusto lópez hernández una serie de actos que tuvieron lugar en diferentes estados de la república que fueron consolidando su presencia que fueron consolidando su su potencial como aspirante sólido como aspirante absolutamente viable y que tuvo su punto máximo en la defensa la defensa diría yo hasta vehemente apasionada que hizo de él el mismísimo presidente de la república esta semana le tocó a papacho a adán augusto lópez después de una andanada brutal feroz de los medios tradicionales el presidente de la república se acercó en términos de discurso a su amigo adán augusto y le dijo aquí estás y vas muy bien así lo dijo el presidente por algo será así dicen allá en mi pueblo por algo será este pero se ve ya ya me di cuenta o sea es muy notorio que televisa la trae contra adán no sé por qué razón pero este que bien que lo dices porque tenía yo ganas de mencionar este por supuesto el propio ex secretario de gobernación no dejó pasar la oportunidad y toda esta semana estuvo conectando sus discursos con el presidente lópez obrador estuvo haciendo un trabajo muy interesante de tratar de emular las gestas de los recorridos nacionales de lópez obrador incluso tuvo un mitin pasado por agua aquí en ciudad de méxico que fue muy exitoso sobre todo pues por las imágenes que resultaron de la bañada que se metió él y todo su equipo una gran semana en términos públicos para adán augusto que además pues hay que seguir diciéndolo llegó mucho después que los otros y ya está en un puesto muy importante en esta carrera la semana se la lleva el tabasqueño pero todavía no se puede decir que la candidatura también se la va a llevar todavía nos va a alcanzar la vida para apoyar a Durango y a los duranguenses yo a Durango le tengo un cariño muy especial aquí me ha tocado construir con ustedes y aprovecho para decirles que conozco las carencias en Durango conozco la marginación, sé cómo está la escasez del agua en muchos rincones en muchos municipios sé que falta infraestructura, caminos, carreteras, sé que falta todavía más apoyo social sé que necesitan que haya apoyo para las mujeres porque aquí aprovecho para decirles nunca más una mujer maltratada en México tenemos que dar un giro tenemos que cambiar tiene que haber justicia, procuración de justicia con perspectiva de género para las mujeres tiene que haber mucha prevención tiene que haber capacitación tiene que haber desde luego en Durango y en todo el país programas de apoyo a nuestras mujeres y lo va a haber porque esa es la continuidad con cambio que el país requiere ahí está el ranking que hemos preparado para ustedes a ver si le atino, a ver si coincido, a ver si le gusta o no háganos sus comentarios estamos intentando hacer esta especie de resumen semanal para poder seguirle el paso a los 6 es bien difícil, muy complicado cada vez se complica más pero lo intentamos con mucho gusto para usted llegamos al final del programa y le quiero invitar a que nos acompañe la próxima semana aquí en Sin Censura Televisión yo voy a estar fuera del país pero desde donde ande estaremos tratando de conectarnos con usted ya sea en vivo y en directo o a través de un programa grabado según las dificultades técnicas que tengamos estaremos reportando desde Portugal desde España y desde Francia y veremos las cosas que están aconteciendo allá en estos momentos sin perder en ningún momento sin perder en ningún momento la observación de lo que pasa en México así que nos estamos viendo por aquí y quédese porque ahí viene Vicente Serrano a terminar la conversación vespertina y abrir a abrir las cervezas porque ya es viernes perdón, abrir la conversación nocturna aquí en Sin Censura Televisión nos vemos el próximo lunes buenos días, buenas tardes muy buenas noches hasta pronto